Vale chicos, antes de empezar con un nuevo video de hoy, os quería decir que os suscribáis a mi canal Ativísse a la campanita para recibir todas las notificaciones Y que también voy a tener en la descripción tanto mi canal de Mixer como mi Twitter Chicos, hemos hecho una partidaza perfecta en el final, nos han matado, pero bueno Hemos visto la partida, no voy a decir nada más Headshot con el rifle casa, flipante Chicos, recomiendo la partida Dicho esto, espero que os guste y ahora si, dentro video Vale chicos, estamos en Fortnite Battle Royale Estamos en el 50 versus 50 Y vale, vamos hacia... Túneles tortuosos Le voy a meter cañita A Fortnite Y ya sé que esta semana, el lunes no hubo video, pero estuve muy malo con la alergia y todo Ya se vino otro rollo de la alergia con el ataque de todo y... Y no pude grabar ni nada Hoy ya me encuentro un poco mejor, puedo hablar y todo eso, pero vamos No estoy al 100% Ni tampoco en el Fortnite, pero bueno Que hay un montón... Bueno, un montón, un montón, no Bueno, no, en todo esto todos somos... Vale, no vemos que caigan tanta gente Tenemos un arma, tenemos cofe Oh, rifle casa, tenés Vale Bien Esto es mío Vale, pues muy bien, ya tenemos copeta, rifle casa, M4 Es que no sé si darle caña a la doble escopeta Va, me voy a dar la doble escopeta Vale, faltan 45 ya Vamos Pica todos los árboles y ya está Vale ¿Qué tal que hago? Vale, pues no voy a dar doble escopeta Es que un botiquín en el 50, en el 150 Se necesita Vale Vale, pues ya estamos, tiramos ya Tengo un rifle de casa, así que bueno Lo podemos utilizar para disparar desde lejos ¿Por qué personas van a ver? Personas van a ver Muy bien, muchas gracias No me construyas Vale, ya tengo ya 600 de madera Madre mía Madre mía Va Va, sí, nos tiramos ya Va Estamos aquí al lado 42 Muy bien Otro árbol Tenemos aquí Joder, cómo viene este, ¿no? No No me jodas El Fortnite muchas veces cabrea un poco Cuando le das a construir no te construye Vale, ya estamos en punto Así que A partir de ahora Tienen que haber Sí, mira Tienen que haber enemigos A ver si pegamos un headshot De los ricos Mierda Vale, estamos arrasando ¡Eh! ¡Eh! ¿Están disparando a mi compañero? Como están disparando a mi Está aquí Vale Vale, ¿dónde está? Tía Bueno, me han pinchado uno Como tú Bueno, bueno Querido Es que me están disparando No sé de dónde Pero claro No sé de dónde Se tira ¿En serio? ¿En serio? Ahora ¿Qué le he oído yo? Madre mía ¿Qué estás, coño? Vale 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 Aquí hay más No sé de dónde No sé de dónde Vale, pues vamos a jugar un poquito Vamos a ir hacia allí De que hay compañeros nuestros Ah, está un toque Buena, buena No tenía muchas cosas Por decir que no tenía ni madera He herido a otro, que no me ha dado menos Joder Oh, madre mía, chaval ¿Cómo? Con el rifle caza Que había uno Quita, quita Y yo Fuerte La pasan Hostia ¿Qué coño? ¿Qué coño? No veo la partida Pero vamos Como faltan cinco La vamos a ver También es decir que esta semana No tengo vida Así que Se va a tener que ver este Vale, tenemos uno ahí Va con mi compañero Que lo veo uno que sea rápido Vale, falta uno Bueno, hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Sobra Hemos ganado Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Si me ves 37 No digo nada más Pero bueno Espero que les haya gustado Si, Alex Un saludo Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!